¡Pullaro! ¡Pullaro! OM Record Selección Y punto Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mis pensamientos siento un tormento Por todos los que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas sido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar El coro que no va a repetir mamá Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar ¡Pullo! ¡Vamos por ti! ¡Pum, pum, 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 pum Quiero ponerme a beber ¿Cómo? Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mi sentimiento ir a buscar ¿Qué piensas tú? Le digo No es soy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Y quién te crees tú? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Agárrame que me gusta Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó A mí Más para ti aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi banantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepa que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Un golpe con golpe Yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Pero con frío Te digo Un golpe con golpe Yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí ¡Abranco! Ríete ¿Y quién diría, pues? Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, olvidar a quien se quiere Ay, olvidar a quien se quiere Ay, no se puede Ay, no se puede En el momento Que más te amaba Tú me engañaste, corazón Tú me engañabas Yo te entregaba el corazón Tú me engañabas sin razón Sin la menor preocupación Me destruías Porque con otro pollito te veía En el momento Ajá Que más te amaba Tú me engañabas sin razón Tú me engañabas sin razón Lo escatimaba el esfuerzo En cada cosa que pedía No le hacía caso a la gente Y le decía Tranquila, es una amigaría En el momento Que más te amaba Tú me engañaste corazón Tú me engañabas Desde que te fuiste de mi lado Te ha dejado el corazón destrozado El alma gritando de un hilo Como anciano solo en un asilo Y no olvides corazón tu cariño Ni me sonrisa la ilusión de tenerte Y mis ojos quieren volver a verte Estoy llorando por tu amor como un niño Y cuando a ti te dejan Tú me llamas y tú me buscas Y tú me hablas Cuando a ti te dejan Si tú no me quieres atender Pues dile a tu hermana Y cuando a ti te dejan Tú me das tu cariño Tú me llenas de besitos Y tú me das el corazón ¡Baila, pico! Cuando florezca la zamba pola Cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo, vida Te irás conmigo, mi negra Cuando florezca la zamba pola ¡Lé, lé, 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 lé Cuando florezca la zamba pola ¡Lé, lé, 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 lé! Cuando florezca la zamba pola Una casita bella para ti La luna torna sobre sus tejas Y entre música y canciones Solo por tu amor yo espero Cuando florezca la zamba pola ¡Lé, lé, 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 lé! Cuando florezca la zamba pola ¡Lé, lé, 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 lé! Cuando florezca la zamba pola Perfume de rosa tiene tu alma Bajo las palmeras murmura el viento Mira vida mía si yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero Pero que nota melodiosa me trae el viento Y esa es vida mía que yo te quiero Repítelo otra vez Nota melodiosa me trae el viento Y esa es vida mía que yo te quiero Que te quiero, que te quiero Mira como baila el tuliano Y también el maraca ibero, mira Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero Te quiero sabroso, te quiero Te quiero y por ti me muero Arriba león, 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 mi querido león Arriba de la loma, salió un espanto Arriba de la loma, salió un espanto Resulta que el bicho tenía el gripe y me pegó Tremendo quebranto Tú pa' la casera, maquinolandera 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 Qué oeo, maquinolandera Maquinito holandera Mira como toca frico Y ver el pollo brito Repetitando a Venezuela, mira Mira como baila la morena Resulta que también es maraca ibera Ella baila como quiere, como quiera Caminito de Guarena Donde encontré la novia mía María Luisa la morena Aquel duro que me quería Yo recuerdo aquella tarde Cuando una rosa deshojada Preocupándole al camino Si era verdad que esa muchacha A mí me amaba Caminito, Caminito, Caminito Caminito, Caminito, Caminito Como dice Leopoldo Porque armaquena llegó a Guarena De Guarena De Venezuela De Guarena Sea catira o sea morena De Guarena Ay, Dios mío, lo que quiere Que me quiera Díceselo Arriba Ricardo Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Con este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por eso tú se el beso que no le quieres dar Con un sordito de champán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me da Un poquitico de felicidad Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los pollos Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras No mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Vamos negrito, ahí va Y Guillermo Barrera va para dos Carmen, Carmen, Carmencita Báilalo, báilalo Báila Venezuela Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Opa! ¡Eni! Este es tu niño de siempre Se me fue María Mi vida está tan oscura sin ella Porque era mi estrella Porque era mi estrella Era mi alegría Porque era tan bella ¡Ay, María! Se me fue María Se me fue María Me ha quedado solo su fotografía Se me fue María Se me fue María ¡Ay, gracias Eli Méndez por tanta alegría! ¡Vuelve María! ¡Vuelve María! ¡Vuelve María! Donde quiera que estés Eli Esto es para ti Si bailas de aquí Pa' allá Si bailas de allá Pa' acá enseguida tu verás Pasito tonto 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 Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que lo baile, pasito tum tum Báilalo con mi yo, pasito tum tum Gracias Eli Mendes, pasito tum tum Con tu pasito tum tum, pasito tum tum Báilalo conmigo, pasito tum tum Rico y sabrosito, pasito tum tum Que tu pasito tum tum, pasito tum tum Ay pasito tum tum Si tú crees que por tu amor voy a sufrir Voy a llorar, voy a morir Oye, viene el estribillo de tesón Para que abandones tu pretensión Al fin y al cabo que Que me dejaste y ya lo sé Que no me quieres bien, se ve Que no te importa mi querer Mañana vas a ver Como me busco para mujer Que sepa amar y querer Por eso digo al fin Si tú me vas a dejar Al fin y al cabo que Si no me vas a querer Al fin y al cabo que Si no me vas a besar Al fin y al cabo que Si no me vas a conquistar Al fin y al cabo que Otro amor voy a buscar Al fin y al cabo que Y esta es La más popular De Venezuela ¡Vivos oficial! Si tú me vas a dejar Al fin y al cabo que Si no me vas a querer Al fin y al cabo que Si no me quieres besar Al fin y al cabo que Si no me quieres abrazar Al fin y al cabo que Otro amor voy a buscar Al fin y al cabo que Y que vivas por siempre Y de replay que Y de replay que te digo que va bien Al paso camina el paso No cambies ese seba y ven Al paso camina el paso Y al paso que tú vas bien Si Dios me ha dado en la gracia Yo olvido a la humanidad Yo olvido a la humanidad A buen María muchacha Yo estoy bueno de verdad Por mi papá y mi mamá Al paso camina el paso No cambies ese seba y ven Al paso camina el paso Y al paso que tú vas bien Domingo al atardecer Vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer Seguro no se está esperando Eso es lo mismo, lo mismo Que pienso yo Y una docena está esperando No tiene nada de raro Así es la casa de Fernando Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Claro que se va a arruinar Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar, del mar Caribe Que descansan en la orilla de la playa En el bello amanecen en su bahía Se refleja en Santa Marta Su alegría Su nostalgia, su historia, su idalguía Su leyenda y amor, su melodía El castillo, San Felipe, Cartagena Es San Pedro, Alejandrino, San Marta Conocer, Puerto Colombia, Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, vale Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque tocan las pollitas Estas noquitas por él Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy Yo no las tengo Porque no soy como él Yo quiero, yo quiero, que te quiero Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, vale Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Yo quiero ser Ríete, Máscara ¡Vaya! ¡Vamos, Chuchú! ¡Vamos, Chuchito! 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 Un pasito pa'lante, y un pasito pa'atrán Media vuelta a la izquierda, media vuelta nomás Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Yo sé que ella, se lo disfruta ¡Claro que se lo disfruta! ¡Maracaibo, Maracaibo! ¡Y una bulla, y otra una bulla! ¡A Maracaibo, me voy! A Santa Lucía voy a pasear ¡Para Maracaibo, me voy! Y a mi Carmencita voy a besar ¡Para Maracaibo, me voy! ¡Y Maracaibo, Maracaibo, que linda está! ¡Para Maracaibo, me voy! ¡Para Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo mío! ¡Pam! Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pintos y más trancas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que han llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Y entre todos cantaremos Lleno de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Ajá! ¡Todo el mundo fin ahí! Hay por la puerta de mi casa En correcta formación Van pasando locadetes Y hoy están de graduación Unos son de la marina Y otros son de la aviación Otros guayas nacionales Y oficiales en formación Y unos son de la marina Y otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación Me faltó la policía Que esos hombres ¡Sumbo! ¡Sumbo! Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Que yo no olvido No, 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 no Ana, yo viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó una chiva Una burra muy bonita Una yegua muy blanquita Y una rolo de suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Pase cuatro Cosa muy bonita ¡Prrr! 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 ¡Arriba, Venezuela! ¡Ajá! ¿Y el coro dice? Me dejó Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó Una chiva Una burra muy bonita Una yegua muy blanquita Y también me dejó Corro lo de camioneta Me dejó Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Eso es pa' que vean Que el coño se encuentra Y frico ver Señora, aquí se respeta Me dejó Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Mira, 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 mira Una yegua blanca Y una buena suegra Señora, qué privilegio Quedó y pulgar Señora, tocando trompeta Me dejó Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Mira, mira, mira Ya nos vamos Pa' que se siga la fiesta Me dejó Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosa muy bonita Ahí va Palabra Y la bulla No contento No contento Me está llamando ¡Wow! 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 ¡Y esto es! ¡Palo blanco! ¡Paso! ¡Berecumbe! Baila, baila Merecumbialo blanco es pa' bailarlo Merecumbialo blanco es pa' gozar Merecumbialo blanco es pa' bailarlo Merecumbialo blanco es pa' gozar, cámara Merecumbialo blanco es pa' bailarlo Merecumbialo blanco es pa' gozar Como goza mi abuelo y mi abuela Bailando en la calle o en el patio de atrás Merecumbialo blanco es pa' bailarlo Merecumbialo blanco es pa' gozar Esto es pa' los blancos señores El pollo brito y el ledo impulgar Merecumbialo blanco es pa' bailarlo Merecumbialo blanco es pa' gozar Merecumbialo blanco es pa' bailarlo 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 Hoy por fin he decidido Terminar lo nuestro aquí Hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar Llamar y amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos por rayitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia Y amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar Y amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos por rayitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Y el corazón es que no puede parar Llamar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos por rayitos de pasión Cuando hacemos el amor Ay, amor Tus ojos Tus ojos, tus ojos Que tienen tus ojos Tus ojos, tus ojos Que cuando me miran Tus ojos, tus ojos Inquietan mis ojos Tus ojos, tus ojos Y quiero atacarme Y quiero atacarme En aguas profundas Teñidas de robo Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras doce Tener junto a mí Tener junto a mí Y a mis sueños De amor incesante Un cálido amante Despertar Despertar entre nubes De besos Sentirme el beso Estar junto a mí Estar junto a ti En tu cuerpo Posado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Lo que pude ser triste Cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron Sin pensar en olvido En los momentos felices Que he vivido contigo Ilusionados los dos Viviendo como dos niños Rosando las miradas Solo los dos en silencio Yo te gritaba Te amo Y murmuraba Te quiero Lo que siento contigo No tiene comparación Con nada Lo que siento contigo Nunca lo había sentido Lo que siento contigo No tiene comparación Con nada Lo que siento contigo Nunca lo había sentido ¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato Que vayamos un rato Que vayamos un rato al cine o al teatro Mira yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle y no debes preocuparte ¡Eso! 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 Contigo, fricolor y de cara Preguntaré a la noche Si has visto alguna vez Tus pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casillo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que seas amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que seas amor Contigo estaré Le quiero ser que Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Que consiga matar La historia de amor No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo Que consiga matar Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Lo demás me lo darás yo repito Un poquito quiero yo, un poquito Ay, te pondré bien loquito Un poquito de amor, un poquito Un poquito de cielo, un poquito, un poquito Así En el momento que más te amaba Tú me engañaste el corazón, tú me engañabas Yo te entregaba el corazón, tú me engañabas sin razón Y la menor preocupación me destruía, porque con otro hombre te veía En aquel momento, que más te amaba Tú me engañaste el corazón, tú me engañabas No escatimaba esfuerzo en cada cosa que pedía No le hacía caso a la gente, porque en ti yo creía En aquel momento, que más te amaba Tú me engañaste el corazón, tú me engañabas Desde que te fuiste de mi lado, te ha dejado el corazón destrozado El alma gritando de un hilo, como anciano solo en un asilo Y no olvides corazón tu cariño, ni mi sonrisa la ilusión de tenerte Y mis ojos quieren volver a verte, estoy llorando por tu amor como un niño Y cuando a ti te dé la gana, tú me llamas y tú me buscas y tú me hablas Cuando a ti te dé la gana, si tú no me quieres atender, pues dile a tu hermana Y cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariño, tú me llenas de besos y tú me das el corazón El Nenés Arco presenta Free Cover Cuando florezcan las amapolas Cuando despierte la primavera Tú te llenas conmigo, vida Te irás conmigo, mi nena Cuando florezcan las amapolas Pero que cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Una casita que es para ti La luna adorna sobre sus becas Y entre música y canciones Solo por tu amor yo espero Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Ni llevo a Juana, ni llevo a Lola Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Perfume de rosa tiene tu alma Bajo las palmeras murmura el viento Oye, vida mía, si yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero No tan melodiosa me trae el viento Es por eso, vida, que yo te quiero Que te quiero Tú eres mi único tesoro Te voy a regalar un loto Un loto Que te quiero Para que puedas ganarte Ganarte mi cariño Mira que me tienes como un niño Pero no sé de quién serás Arriba de la loma ¿Dónde? ¿Dónde? Sale un espanto Allá va, ¿eh? Arriba de la loma Sale un espanto Oye, arriba de la loma Sale un espanto Y cuando yo lo vi Me dio un quebranco Quebranco ¡Vamos! Tumba la casera Matito la montera Tumba la casera Matito la montera Tumba la casera Matito la montera ¡Vámonos! Tumba la casera Matito la montera Oh, oh, oh Matito la montera Matito la montera Ay, mire la fiesta Que no se pierda Que yo no quiero gozar Matito la montera Y tú también lo vas a bailar Matito la montera De una manera sabrosa Matito la montera 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 Pero hay más Camilito de Guarena Reencontré la novia mía María Luisa la morena La que juro que me quería Hoy recuerdo aquella tarde Cuando una rosa deshojaba Preguntándole al camino Si era verdad que ella me amaba Camilito De Guarena Que se me fue De Guarena Ay, Camilito De Guarena Donde encontré De Guarena Anda Capulidiri En el bajo guardial y salazar El hombre que se va pa' Cartagena ahora ¡Jajaja! Volando, yo no puedo volar Volando, yo no puedo gozar Volando, el grito se quiere casar Volando, yo no puedo gozar Ahora les presento esta canción que la estrenamos en 1985 en Venezuela Al lado Al lado Justo al lado Vive La que me tiene de quiseo, ilusionado, tononchao, teltonado, amorrado, amarrado, vuelto loco y emperrado Falsas sueños recicados Y ahora la tengo de vecino y por ahora se está viviendo Justo al lado Justo al lado Al ladito Ahí mismito Oh, 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 oh Justo al lado Justo al lado Justo al lado Justo al lado Oh, 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 oh Justo al lado Oh, 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 oh Ay, oh, oh, oh Justo al lado Y yo no quiero mirarla Yo quisiera ignorarla Pero ella vive al lado Pero ella vive al lado Al lado Al lado Al lado Al lado Al lado Justo al lado Vive La que me tiene me guisao, le uso nao De no chao, todo nao, mamorrao, mamarrao Vuelto loco y esparrao, pa' que estoy en esa cama Mira, la tengo de decir, por él está viviendo Justo al lado A la vera A una casa Ay, mojo Mojo Justo al lado ¡Epa! Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Con tantos barrios que hay Mira lo que me ha pasado La jeva que me derrite Viene y se me muda al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar Pero se ha mudado al lado Y si se portara bien, muy poco me habría importado Pero ella arma unos poches hoy mismo en las narices al lado Yo me quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Yo me quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Cuando recibí al lechero, ahí estoy yo levantado Yo no quiero verle en bata, pero es que me queda al lado Yo me quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Yo me quiero olvidar, pero se ha mudado al lado ¡Gilberto Fane! Con gusto al lado Con gusto al lado Con gusto al lado ¡Gilberto Fane!